hola amigos cómo están bienvenidos a un nuevo programa de encuentros cercanos desde capilla del monte córdoba argentina y para todo el mundo otro encuentro más como todos los jueves 19 30 por fm mantra nuestro canal de youtube donde difundimos la temática omni y sus diferentes facetas bueno y hoy fernando nos toca hablar de un tema que tiene que ver por supuesto con los encuentros cercanos como siempre hablamos esta posibilidad de contacto con estos seres venidos de otros mundos venidos de el espacio o de el espacio entre espacios no de las de otras dimensiones y que han dejado un legado han dejado una huella y hay registros arqueológicos hay pinturas rupestres estatuillas monumentos que hablan de ellos hablan de la visita en un pasado muy muy lejano y algo significativo que es de lo que vamos a hablar hoy que es un elemento que se repite en distintas culturas un elemento que traían estos dioses estos seres venidos de las estrellas y que los vemos por todo el mundo así es y lo que estamos a lo que nos estamos refiriendo es justamente a una de las facetas de la ufología que es el palio contacto el contacto extraterrestre o alienígena en la antigüedad como bien decía claudia se manifiestan varios conceptos que son comunes en distintos pueblos muy separados por miles de kilómetros y que al menos nos dan un indicio de que evidentemente hubo un contacto con una civilización a nivel masivo o una antigua civilización mundial el hecho es que en este programa en particular vamos a hablar de un artefacto que trae mucha mucha duda acerca de qué representa el mismo y estamos hablando del famoso bolso de los dioses el bolso la bolsa de los dioses la cartera de los dioses esto que traían en la mano y que parece increíble que lo encontramos y bueno vamos a estar hablando de lugares como sumeria la antigua sumeria acadia egipto pero también en la india en américa en diferentes lugares en turquía en áfrica si nos vamos a encontrar con esto nosotros ustedes saben que hacemos representaciones artísticas y que las llevamos a nuestras muestras cuando hacemos cafés ufológicos cuando damos charlas y conferencias miren aquí en mi mano tengo un bolso que tiene escritura cuneiforme tiene un asa esta manijita que arriba es un bolso tradicional sumerio que las encontramos en todas las estatuillas de los dioses que llevan en la mano un bolso y en la otra mano en general una piña estas y otras piezas que forman parte de la gran colección que tenemos de paleocontacto nos dejan con la intriga no que simbolizaba que representaba para que servían estos así es hay varias teorías por lo menos tres que uno considera como sustentables o válidas la primera de ellas tiene una visión más bien filosófica para muchos en muchas culturas se da esto de que el cielo se lo representa con un círculo o una semisfera y la tierra con un elemento cuadrado no los cuales los cuatro elementos y eso podría ser una respuesta que ellos están simbolizando que estos dioses nuestros maestros instructores han venido del cielo hacia la tierra esa es una interpretación bastante esotérica no es cierto tomada por la alquimia no pensar que bueno como bien decimos la parte del asa representaría como bien dijiste en el cielo el firmamento y la parte de abajo este rectángulo la tierra no el círculo y el cuadrado como el cielo y la tierra pero bueno por ahí es dejar volar demasiado las interpretaciones hasta lo abstracto no pero si quería decir que me había una interpretación antropológica claro pero traes otras interpretaciones que nos van a ligar más de lleno con el mundo ufológico por decirlo así claro tal cual y ahí viene en lo que muchos consideran que está el origen de nosotros de esta especie no de esta civilización la segunda representa también simbólicamente la bolsa de las semillas pero las semillas del conocimiento sí es decir traían información es algo abstracto también pero por otro lado tenían otro tipo de semillas traían el adn serían una especie de maleta donde en determinados reservorios particulares con cierta tecnología traían ese adn particular que fue combinado con de los primeros homínidos en el mundo y de allí salimos nosotros para los sumerios primero la merululu y después el alapa podría ser claro que sí bueno y nosotros hemos estado hablando fernando en otros programas de estos grandes genetistas no es cierto que han manipulado el adn y los encontramos en textos antiguos como el atrajasis en una ley donde están hablando de dioses que descendieron a la tierra y que no venían con afán de conquistar por ejemplo hablaríamos de enlil sino con el afán de preservar o de generar una raza que tenía ciertas características y estuvo al frente de este proyecto genético en que así lo dicen estos textos antiguos no dentro de ese contexto imaginemos un gran laboratorio donde trabajaban los científicos como ahora en hoy en día también lo podemos ver no es cierto donde trabajan y donde conservan esas muestras de adn podríamos estar hablando que estos bolsos se llevarían proveitas claro podría ser no el agua dadora de vida dicen los antiguos que llevaban los dioses en estos bolsos agua dadora de vida estaban hablando de un modo hasta diría yo poético tal vez se estarían refiriendo al adn posiblemente es una teoría bastante valedera sobre todo sustentada en lo que nos propuso sacaría si chin de toda la mitología sumeria no así que esa sería la segunda teoría y por último la tercera que también creemos que bastante válida este bolso sería un artefacto de supervivencia y planteemos lo planteemos lo de esta manera imagínense que nosotros obviamente nuestros aparatos circulatorios respiratorios todo nuestro organismo está basado en el carbono en el hidrógeno el oxígeno y lo que respiramos justamente la atmósfera es el oxígeno pero qué pasa si vamos a otro planeta en otro sistema solar donde el elemento reinante sería no se la sufre el ácido sulfúrico entonces evidentemente nosotros necesitamos un artilugio que nos permitiría transitar por esa atmósfera y mantenernos vivos porque decimos esto que este bolso sería como después vamos a ver en algunas fotos lo que llevan los nuestros astronautas hacia los viajes hacia el espacio este elemento de supervivencia porque hemos encontrado otras representaciones de los antiguos astronautas donde en sus espaldas cargarían una especie de mochila con tanques de ese aire que correspondería a su atmósfera y por lo tanto no llevan los bolsos en sus manos entonces este sería un lindo una linda forma de comparar y de sustentar esta teoría de que sería un artefacto de supervivencia en una atmósfera diferente a la de su planeta claro haciendo la comparación con fotos modernas podríamos especular que este bolso serviría para poder respirar en el ambiente terrestre donde el oxígeno sería prácticamente un veneno para ellos no bueno me quedé pensando en esto hay muchas representaciones aquí en américa no es cierto donde podemos encontrar a estas figuras antropomorfas pero que llevan estas mochilas en la espalda en algunos casos también con alas se los ha representado y con el bolso también con esta carterita hay este quetzalcóatl por ejemplo en mesoamérica algunas representaciones donde está rodeado por una especie de serpiente donde llevan la mano también este bolso pero si nos vamos hasta la india fernando allí también encontramos en la representación de sus dioses de la tríada digamos que presentan los libros védicos como la manifestación de dios en sus distintas facetas no en la faceta de creación brama aparece con una vasija llamaca mandalu y que ahí lleva el agua de la vida amrita fíjense el significado que le dan sería como postulamos en la segunda teoría que esa agua de la vida llevaría los genes o el adn de este nuevo humano que está por nacer podría ser también en su faceta destructiva lleva lleva lo que se llama otro otra especie de básica llamada mudra al cual hay los hindúes le dan dos dos este sentidos uno la de protección y otra la de entregar favoritismos materiales a los humanos no bueno ahí tenemos una visión también en otra punta del mundo y volviendo a mesamérica nosotros que hemos tenido la posibilidad de estar con en tula en la ciudad de tula los famosos atlantes de tula claro que sí ahí también encontramos en cierto estos enormes estas enormes representaciones en un ambiente misterioso podríamos decir que quisieron dejar nuestros antepasados como legado como representación donde estos pilares que representan estos dioses antiguos gigantes llevaban también una especie de bolso o cartera en uno de los costados no sosteniéndolo allí con sus manos claro es decir algo le llamó la atención al humano antiguo y siempre recalca recalcamos esto el humano hacía el artista no interpretaba o representaba aquello que veía de la misma manera que representaba animales plantas o escena de la vida cotidiana y cazando en diferentes actividades dentro de la comunidad de la misma manera el artista representaba a estos seres con todos sus atributos con todas las características y destacaban siempre el tema de los bolsos y estas características de lo sagrado en particular en los bolsos también vemos que se representan sin la deidad a su lado sin el dios a su lado o el ser que la aportaba por ejemplo como un gran este yacimiento prehistórico que cambió en la línea de tiempo de cómo entendíamos que fueron evolucionando las civilizaciones que es lobe quitepe ahí está el famoso pilar del cuervo donde se representa este bolso y que se lo asocia a una serie como un mensaje encriptado para generaciones futuras no es todo digamos un laberinto de posibilidades para tratar de dar respuesta a esto que todavía sigue siendo un enigma no algunos ya tenemos una posición tomada otros lo dudan tratan de encorsetar lo de darle una respuesta desde las ciencias aceptadas académicamente pero no creo que le falta el gusto de decir si esto es lo verdadero quiero también fernando recordar dentro de este recorrido rápido que estamos haciendo donde se encuentran los bolsos de los dioses egipto no así también pero fíjate que tienen una representación parecida no idéntica a la que podemos encontrar en sumeria o en américa y que es la cruz ang o ang que ustedes van a encontrar que tiene en la parte superior también un asa en el cierto que es tomada desde allí los dioses toman isis todos todos los dioses llevan esa esa cruz y que de alguna manera podría ser considerada la llave esta cruz ang la llave que abre así la puerta hacia otro mundo al mundo del más allá al mundo de la inmortalidad una llave que era utilizada para poder trasladarse de un lugar a otro y que era privativa de estos dioses no en ese sentido podríamos hacer un paralelismo entre esta cruz ang y el bolso de los dioses es muy interesante ver esto pero bueno es de destacar que muchos investigadores cuando estudian el tema de los bolsos este asocian también la cruz ang con esta representación que por ahí lo que tiene de similar sería la parte de arriba no es cierto a la parte de la manija digamos y para abajo está la cruz y yo me quedé pensando en la posibilidad de los portales con esto claro quería contar a lo que vos proponía de de lang si también fíjate cómo se trasladó su contenido sus características de sagrado que en un principio se lo entregaban o se lo ponían a los muertos para que sea la llave para pasar al más allá pero que hoy en la actualidad se lo utiliza como un talismán como un objeto de seguridad o de resguardo para aquella persona que lo lleva consigo porque porque le dan un sentido sagrado como que es sobrenatural claro no así que es interesante como una protección claro exactamente y me quedé pensando en fer y hablarnos un poquito de los portales que vos en su momento años atrás ya saben que en capilla del monte se caracteriza por ser un lugar donde se frecuenta muchos grupos que vienen y está de moda a veces el tema de abrir portales no es cierto de ponerse en oración en meditación mantrear y la gente dice bueno vamos a abrir un portal o se abrió el portal qué relación tendría esto con los bolsos bueno en el sentido de que por ejemplo tenemos una leyenda de los uga 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 una eran los indios de acacor que utilizaban estos bolsos justamente sus dioses para utilizar para realizar viajes de un lado al otro es decir ellos iban hacia el imperio del este les decía sus dioses en este sentido era como que pasaban de dimensión y es muy interesante lo que vos comentabas de los portales porque porque con el correo del tiempo como todo concepto o verdad absoluta se va desdibujando y entonces ahora como decías en capilla que es un vórtice energético y seguramente en otros lugares se procede se reproducen rituales pero sin saber el contenido y sobre todo sin saber hacia qué estado de dimensiones estoy abriendo ese portal no y eso es lo que hay que tener cuidado hay que formarse es importante nosotros desde la escuela de la academia hay para la academia internacional de palio contacto fomentamos eso la lectura de muchas de muchas disciplinas para tener un cada vez mayor capacidad de discernimiento ante nuevas propuestas que surgen no para poder comparar claro que sí siempre esa posibilidad no el espíritu investigativo y siempre el discernimiento y bueno cada uno va a seguir su línea de investigación indudablemente el tema de los bolsos es un tema apasionante porque cuando uno ve toda la iconografía y cómo se repite en diferentes representaciones artísticas en diferentes culturas en diferentes lugares uno dice bueno evidentemente el hombre prehistórico vio esto no es cierto hablamos de muchas representaciones inclusive de el periodo neolítico no es cierto antes de nuestro tiempo y paleolítico también porque si hablamos de gobekli tepe estamos hablando de un periodo antediluviano o post diluviano pero más o menos hablamos entre el 12.000 y el 10.000 antes de nuestro tiempo y ahí ya estaba presente el bolso de los dioses en esas tallas espectaculares que veíamos en la piedra del cuervo no entonces decimos que quisieron representar no algo digamos está asociado con con lo sagrado o con lo supranatural no porque porque en la actualidad también este es un signo de distinción sobre todo en las damas llevar bolsos no es común común en una posición de estatus que refleja que somos distinto al común de la gente si el bolso está está asociado en el mundo moderno a un nivel de consumo o de capacidad material elevado muy diferente al de la mayoría de la población inclusive hasta su forma se replica no tiene unas proporciones adecuadas muy muy parecidas a lo que reflejaban los antiguos artistas al representar a sus dioses entonces vemos que están en el inconsciente colectivo esto de que el bolso representa un nivel este social podemos decir o un nivel de relación entre aquellos que lo tienen y los que no que marca una gran diferencia y junto con los bolsos mientras hablabas me venían las imágenes de estos dioses sumerios están los relojes también cuando ustedes ven la presentación de el dios sumerio en general con el bolso van a encontrarse con algo en su muñeca una especie de pulsera que hace es muy similar a un reloj cuando hablaste de las modas no es cierto también forma parte del estatus social tener relojes no cuanto más caro es el reloj o de mejor marca eso marca de alguna manera indica la diferencia de clase social esto nos viene como una imitación de los dioses antiguos carteras relojes en fin si es muy importante y vuelvo a recalcar lo que proponemos desde hay para el conocimiento sobre todo de simbologías porque ahí vamos a ver otra de los conceptos que se replican y que tiene mucho de encriptado es la pie en la piña que están los acá y si esos maestros o semi dioses que formaron a los sumerios que se replica por ejemplo en uno de los patios principales del vaticano y que está algunos consideran como representando la llave que nosotros utilizaríamos para acceder a otras realidades no estamos hablando de la glándula pineal hay mucho mucho para investigar y nos ayuda mucho la expresión artística nosotros como artistas plásticos reparamos en esos detalles porque como ustedes ya saben hacemos reproducciones de originales y que las vamos llevando a nuestras muestras artísticas entonces vamos buscando esos elementos comunes de las diferentes culturas que nos demuestran la presencia extraterrestre en el planeta que nos demuestra que ellos han venido a visitarnos que dejaron un legado y que dejaron una marca fuego en la memoria de quienes los vieron y eso fue pasando de generación en generación no sólo en la tradición oral sino en textos sagrados muy antiguos que no son por ahí reconocidos por las religiones oficiales son apócrifos pero están ahí están las historias y por supuesto el arte que es lo que a nosotros más nos gusta si uno se detiene a ver sin saber nada estas historias pero si detiene a ver en la imagen uno mismo se da cuenta de que se repite el bolso se repiten los relojes la piña como decía fer y esto no es por supuesto casualidad tal cual si te interesan estos temas si querés profundizar en esta visión que tenemos del contacto ufológico desde hay para la academia internacional de paleo contacto te contamos que nosotros hemos desarrollado un plan de estudio que dura un año a través de cuatro trimestres los cuales te permiten acceder a este paleo contacto en diferentes partes del mundo y ir aprendiendo a través del análisis de este contacto en la antigüedad otras disciplinas la psicología la antropología la etnografía la geografía la tecnología en los métodos de investigación y en especial la posibilidad que brindamos de masterclass con este afamados y reconocidos ufólogos y otros representantes de diferentes corrientes científicas que ayudan a tratar de entender el fenómeno ovni sobre todo en la antigüedad así es fernando los invitamos a todos al nuevo curso que iniciaremos en el mes de marzo del año que viene 20 25 a finales de este año ya se recibe el primer grupo de nuestros estudiantes que serán certificados dentro de nuestra academia internacional de paleo contacto como investigadores ufológicos especializados en esta temática de el paleo contacto así que todos invitados aquellos que quieran más información déjennos un mensaje ya saben que aquí están nuestros teléfonos a su disposición muy bien hemos transitado un camino fascinante de mucha historia de muchos acertijos de muchos interrogantes que todavía no los hemos resuelto para eso seguimos estudiando seguimos investigando y bueno los dejamos les dejamos a ustedes esta inquietud para volvernos encontrar seguramente el próximo jueves como siempre a las 19 30 por este canal fm madre libres pensadores buscadores de la verdad nos volveremos a encontrar